El Padre Marcos nació en Azul, Ciudad de Azul, vecino acá. Exactamente. ¿Y cómo se despierta la vocación por ser cura, por ser sacerdote? Bueno, yo creo que hay momentos, hay momentos de la vida que te van marcando. En mi familia había personas muy ligadas a la actividad apostólica, mi papá había estado en la acción católica, mi abuelo tenía, hoy llamamos Pastoral de la Salud, en esa época era la Asociación de Amigos del Enfermo. Bueno, por mi casa yo tenía así vinculación con sacerdotes amigos de la familia. O sea, no te era un ámbito extraño. Era un ámbito extraño. Después, bueno, cuando llega el momento de terminar el secundario, uno sale a buscar cuál es la carrera, ahí es cuando uno se plantea más en firme. Yo llegué a preinscribirme en la Facultad de Ingeniería en la UBA. Llegué a la preinscripción, hasta ahí llegué. Después, bueno, un poco como que Dios se adelantó con el llamado. Y bueno, varias experiencias te marcan la cercanía con, ya sea con algún sacerdote que uno pone la mirada, o alguna tarea así, misionera. ¿Te acordás qué cura? ¿En cuál pusiste la mirada? Bueno, varios. Con el que más confianza es con Raúl, que estaba en azul. Ah, vos lo conoces en azul. Claro, desde el año 81, así que fue el final de mi secundaria, fue los años de más tarea de eclesial, bueno, fue en esa época, así que mucha cercanía con Raúl. También estaban los padres franciscanos del Carmen, el padre Julio, que fue el que después de mi comunión, el padre Gardei, el padre Actis era muy amigo de la familia, casó a mis abuelos. Así que bueno, fueron varios. Ah, sí, que tendrás lindos recuerdos también del padre Actis. Muy lindos recuerdos. Salvo cuando me senté arriba de un sombrero que, bueno, no te lo cuento porque... Ah, contá, 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 contá. Claro, el sombrero del padre Actis era él y su... Era la sotana y el sombrero. Y éramos chicos, nosotros jugábamos y nos sentábamos arriba y bueno, nos levantó en peso a todos. Sí, recuerdos de anécdotas. Él venía siempre y contaba anécdotas. Sí, era muy, muy, muy del cuento, ¿no? Muy sin error. ¿Te acordás de alguna en particular o te pongo en un compromiso? No, recuerdo, sí, cada vez que él terminaba de elaborar un librito, que era una forma popular de enseñar y de transmitir la fe, iba a lo bispado a hacerlo autorizar, almorzaba en lo de mi abuelo y ahí, bueno, teníamos ese almuerzo ahí que yo estaba obligado a llegar temprano porque él ya a las doce y cuarto hacía la siesta, ¿no? Así que bueno. Qué lindo. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Bueno, mi papá trabajaba con la venta de autos y también un hobby así deportivo, la parte de aviones y planeadores. Ah, mirá, no sabía. El conductor, este... Y sí, entonces, bueno, yo recuerdo de chico los veranos en el aeródromo, en la pirata del aeródromo, este... Mientras estaban las clases de vuelo y todo, no sabía. ¿Y volabas vos? ¿Te gustaba volar? Yo no tuve la pasión para hacer el curso. Ajá. Algunas veces iba en el avión en algún remolque. Ah, correcto. En el remolque, en el avión vi plaza. Sí, sí, llevaban los planeadores. Claro, pero después cuando llegó la edad, la adolescencia, que uno ya podía hacer los cursos, no, no se me dio. Se me dio más por la música, más por ese... Claro, qué paradoja digo, porque estabas frente al seminario, en el aeródromo, no estaba ahí. Al tiempo, el aeródromo estaba por Sudantex, en la otra punta. Ah, en el otro lugar. En otro lugar. No, no, no. No estaba ahí. Después se mudó frente al seminario donde estaba. Y la música, ¿cómo descubrís la música y qué, bueno, qué rol juega en tu vida? Bueno, en mi familia siempre se escuchó música. Mi papá tocaba el piano, mi mamá era muy buena escuchadora de música. Ah, tu papá encima tocaba el piano. Sí, sí, tocaba el piano. Ajá. Mi abuela tocaba el armonio en la iglesia. Siempre hubo música en casa. En sexto grado es cuando me incorporo al Club Alumni, que había clases de guitarra. Y eso era muy lindo porque, de una forma así, sin miedo, éramos muchos. Te sacaba el miedo para tocar en público y eso, bueno, aprendíamos canciones, folclores. Y ahí empecé. Y después, un recuerdo muy lindo, después de mi comunión, estuvo por Azul el Padre Catena. Sí, claro. Bueno, había armado un coro de villancicos enorme. Nos sacaba 80 por la calle, él con la acordeón adelante. Y, bueno, así también fue un momento musical muy lindo, ligado a la Navidad, ligado también a un grande de la música. Colaborador directo en la misa criolla. Sí, claro, el Padre Catena, una institución. Y, bueno, por eso son como momentos, momentos. Después en la secundaria armamos un grupo vocal, haciendo, dos grupos hubo, haciendo así temas del repertorio popular nuestro. Así que, bueno, tengo recuerdos lindos de esa época, ¿no? ¿Salís de la secundaria y al otro año ya entrás al seminario o no? Al toque. Al toque. Al toque, sí. ¿Y tuviste novia antes? No, no, no. No, directamente tu vocación fue ahí. Este, fue, es cuando uno descubre, ¿no? Este, cuando uno descubre o no puede dejar pasar el tiempo que madure fuera del seminario o que madure dentro del seminario. Ese fue tu caso. En mi caso. ¿Tuviste dudas en algún momento? Siempre, o sea, el momento del seminario no hay que pensarlo como un tubo que uno entra por una puerta y sale por otra. No es una máquina de hacer chorizo. Sí, 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 sí. Sino que también es un tiempo de discernimiento. Ajá. Entonces, hay un discernimiento antes, uno da el paso, ingresa, pero después el discernimiento sigue, ¿no? Claro. Entonces uno va viendo, ya sea el estudio, ya sea los momentos fuertes de espiritualidad, ya sea la tarea pastoral, son elementos de discernimiento para ver si uno encaja o tiene que estar en otro lado. Así que, bueno, es un permanente discernir donde un proceso vocacional se va consolidando para un lado o para otro, ¿no? Y encajaste. Y estoy acá, no sé. Marcos, el primer paso es el diaconado. ¿Dónde vas, dónde haces tus primeros pasos como diácono? Bueno, yo voy como diácono a la ciudad de La Barría, al mismo lugar donde voy ahora. ¿Dónde vas ahora, Barrio Seco? Barrio Seco, parroquia San Cayetano, que ahora estamos en la novena. ¿Vas a tener que ir ahora? Voy, voy. Voy allá, me apersono allá. Voy el 7, tendré la celebración central que es con procesión, con misa y con chocolate. Ah, bueno, eso es importante. Así que, bueno, es como formalmente... Bien. Pero, digamos, no es que el 7 ya te vas para allá. No, 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 me voy una semana después. Bien. Me voy días después. Bueno, te vas a San Cayetano de Diácono, recién recibido, y, digamos, cuando te ordenás cura, ¿también estás ahí o te vas para otro lado? Yo también sigo ahí dos años y medio más. Yo estuve un año entero con el padre Luis María Bobe, y dos años más con el padre Juan Opaso, padre chileno. Sí. Estuvimos los tres años, vinimos allá. Muy lindos, de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Y, bueno, después, marzo del 96, para acá. Para Tandil. O sea, de Olavarría directamente a Tandil. ¿No tuviste otros destinos? No, no, no. Y llegás acá a Tandil. ¿Estaba el padre Raúl acá allá? Era Raúl y estaba Mauricio. Y estaba el padre Mauricio Escoltores. Yo vengo en reemplazo de Juan Sarasola, falleció hace un tiempo. Exactamente. Que él iba para Azul, así que yo vine para acá. Bueno, ¿y con qué te encontraste acá? Con una ciudad enorme, pero también con mucho crecimiento, ¿no? Este, digamos, comparando con Olavarría, allá era una parroquia de barrio, un barrio a cuatro kilómetros del centro, la más joven en ese momento de la diócesis, de hecho se creó ahí en esos años, el templo era muy nuevo, una comunidad joven, porque era un barrio que hacía poquito, que se había inaugurado. Y acá cuando venís a Tandil, ¿troncoso cuánto hacía que estaba? Y ya hacía ocho. O sea que ya tenía una parroquia con mucha ebullición. Y bueno, me encuentro con una parroquia que realmente, cuando uno ve una parroquia, tiene un proyecto, un proyecto muy definido, que bueno, un poquito lo entendimos así como en tres grandes ejes, descentralizar el culto, por eso había varias capillas y después se siguieron haciendo, ahora hay siete, descentralizar el culto, que cada lugar tenga una comunidad viva, también trabajando en su territorio, con los distintos servicios, una promoción del laico, o sea, había mucha gente formándose para asumir responsabilidades, grupos, movimientos, llevar adelante obras, había cursos de misionero, de esto, del otro, catequesis familiares que se empezaba, bueno. Y la opción preferencial por el más pobre, entonces había, ante las distintas necesidades, iban surgiendo distintas obras, ya sea para tercera edad, niños, universitarios, ¿no? Con esa parroquia yo me encontré. Claro. Y a ponerse a trabajar. Y a acoplarse en las distintas cosas que ya estaban funcionando y otras que fueron surgiendo. Vos, ya hacemos la pausa, vos a Troncoso lo conocías ya de azul, ¿cómo es seguirlo a Troncoso? Y hay que seguirle el tren, hay que seguirle el tren. Él va teniendo una intuición, una intuición, por ahí, no sé, la experiencia nuestra de, en las épocas que le tocó ser pionero, bueno, iba como 10 pasos adelante, se abría un espacio, una iniciativa y después, bueno, había que ver cómo darle construcción, continuidad, ¿no? Este, pero bueno, un visionario, ¿no? Para, por eso cuando cumplió los, este, los 50, el título era Hacedor de Comunidades, ¿no? Este, un poquito de esa, esa carisma de Hacedor, pero él, pero con otros. Entonces, este, como cura siempre funcionó un equipo, después se sumaron los diáconos, y todo un equipo grande de laicos que se iban compenetrando con el proyecto, y cada uno, según sus capacidades, iba asumiendo una responsabilidad compartida, ¿no? El Padre Marcos Picaroni está con nosotros, 22 años y medio de trabajo aquí en la ciudad de Tandil, bueno, después nos va a contar cómo es esto de los curas de estar a disposición, de lo que el Obispo necesita y lo que va requiriendo en distintos lugares, cómo se va dando esto, pero hay que decir también que no es común que un cura esté 22 años y medio en un mismo lugar, así que charlamos de esto en un ratito, hacemos la pausa. Muchos mensajes, sé que llegan al WhatsApp aquí para el Padre Marcos, mirá, vamos a leer algunos, algunos de ellos. Dice, hola, queríamos agradecer al Padre Marcos por su entrega, por su solidaridad, por sus aciertos, por sus errores, por acompañarnos tanto en Acción Católica, como en la vida diaria, por escucharnos, por retarnos, pero nada más ni nada menos que gracias por ayudarnos a crecer en la fe, la familia Adaro. Vos nombrás la Acción Católica, fue una linda iniciativa, un poquito haciendo posta con todas las iniciativas que venían antes, de nuclear a los adolescentes, a los chicos, a los jóvenes, y bueno, a través de la Acción Católica puedo tener una continuidad. Hoy tenemos muchas ramas, adultos, los más chicos, adolescentes, adolescentes, ¿no? Con sus dirigentes, ¿no? Y bueno, es un lindo espacio de formación, tanto personal para los chicos, como de tarea al servicio de la comunidad. Así que bueno, un logro, una riqueza para la ciudad. Bueno, el doctor Claudio Castaño dice, mandale mi abrazo en Cristo, y se lo estamos trasladando. Hola, un saludo para el Padre Marcos, tengo muchos lindos recuerdos, pero no firma, no dice quien escribe. Bueno, otro abrazo para el Padre Marcos, de parte de la familia, dice, buenas tardes, un abrazo grande al Padre Marcos y gracias por su servicio al grupo Scout, de Nuestra Señora del Carmen, toda la familia Abram. Son algunos de los que van escribiendo aquí al WhatsApp que nosotros compartimos. Si quieren escribirnos, bueno, lo pueden hacer al WhatsApp, que es el 24-94-062-800. ¿Cuáles fueron los principales logros a su criterio, Padre, en la parroquia, junto con los otros sacerdotes, con el Padre Troncoso, con los que fueron pasando, y qué cosas por ahí le querría haber hecho, y bueno, por distintos motivos no se pudo hacer? Bueno, es difícil por ahí seleccionar, porque hay 22 años. Yo en los primeros años tuve mayor dedicación a la pastoral de juventud, también estaba designado para eso en la diócesis, ¿no? Entonces, bueno, acampadas, cursos de capacitación, muchos retiros, encuentros, tareas misioneras, bueno, fue un área que llevó mucha dedicación de tiempo, y muchos pibes que ahora, bueno, son papás, tienen su familia, han pasado, como una forma de acompañar una etapa que es crucial en la vida, que es la etapa donde uno por ahí piensa su proyecto, piensa su vida de futuro, de estudio, de familia, de trabajo, ¿no? Este... no digo cómo logro, pero bueno, se fue gestando entre varios, entre muchos, ¿no? Una forma de pastoral orgánica juvenil, ¿no? Que no son ya iniciativas sueltas, sino bueno... Algo bien organizado. ...trabajo pensado, así con capacitaciones para dirigentes, con la acampada, que es un espacio anual y abierto, que participan 500 pibes de toda la movida juvenil de las parroquias, ¿no? Eso perdura hoy. Sí, sí. Este... como es... Bueno, las capacitaciones al principio había propuestas de retiro, ahora ya se han multiplicado, ¿no? Hay cenáculos, hay muchas propuestas de retiro. Y cómo ha ido cambiando, a ver, cómo hago esta pregunta, en estos 22 años de sacerdote, ¿cuántos, Marcos? ¿Cuántos años de sacerdote? 25 voy a cumplir en septiembre. ¿Cómo ha ido cambiando la... no sé si la espiritualidad, la religiosidad, qué cambios has ido percibiendo? Y también cómo la sociedad va cambiando. Por ahí expresiones que antes eran más fuertes y han decaído, y otras que eran más débiles y ahora son más fuertes, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno ve el gusto de los jóvenes y también la gente adulta por la adoración. La adoración al Santísimo. Claro, pasar un rato tranquilo con Jesús. Bueno, lo veo como algo muy fuerte. El aspecto misionero, bueno, en algunos momentos era más fuerte, ahora también ha tomado fuerza, ¿no? O sea, la fe que si no se comparte no crece. Sí, sí. El derecho de salir, ¿no? Las últimas cinco años hemos tenido finales con la carpa misionera. Sí. Y en distintos barrios, en distintas plazas. Bueno, uno ve tanto la gente joven como la gente adulta, cómo vive con agrado esa experiencia de la misión en la carpa, en una misa en un piso de pasto, buscando también una imagen de iglesia abierta, de vecindario, ¿no? ¿Cómo fue para el Padre Marcos que el Papa sea Bergoglio? No digo un argentino, hablo de Bergoglio por el conocimiento por ahí que ustedes los curas tenían en particular de él, ¿no? ¿Qué significó para vos eso? Un conocimiento y un aprecio por las cosas que uno escuchaba, que veía hacer, y también por algunos encuentros personales, pero que después de haber asumido y en acción, nos ha sorprendido mucho más todavía. Mucho más todavía, porque ha significado como un ahondar en muchas cosas que la iglesia viene como profundizando desde hace 50 años desde el concilio, ¿no? Una iglesia en actitud de salida, una iglesia de los pobres y para los pobres. Una iglesia que abraza a todos, me parece que es el mensaje que quiere transmitir. Ahora, un mensaje que a no todos les gusta, porque da la sensación que a muchos, no sé, inclusive gente mismo de la iglesia, de adentro, ¿no? Que parece que no quiere que la iglesia abrace a todos. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, yo estoy en mi quintita, que no me molesten, y acá es un mensaje de salida, cuando uno ve los gestos, ¿no? Por ejemplo, lavar los pies a chicos y chicas que están en un penal, bueno, un poco arremangarse y ponerse al servicio, ¿no? Es un gesto, pero que dice mucho, ¿no? Es como ponernos en la escuela de Jesús en la última cena, y bueno, es como desinstalarnos en todas las cosas. Tenemos tendencia a instalarnos, a burguesarnos, a quedarnos quietos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y esto un poco que nos sacude y nos pone en acción, en marcha, ¿no? ¿Y qué viene después del Papa Francisco en la iglesia? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que ya, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Toda la parte de dejar atrás algunas costumbres que tienen que ver con, no sé, lujos antiquísimos, con frivolidades de otra época, eso ya quedó atrás, ¿no? Simbolizado en los zapatos negros comunes que usa, ¿no? Simbolizado en ese sillón de cuerina, lindo, digno, pero que no tiene ni piedras preciosas ni nada, bueno. ¿Quedó atrás realmente? Sí, queda atrás, ya no hay vuelta, no hay vuelta. Nadie se va a animar a volver a un pasado que ya está, ya está, ¿no? Es abrir un camino y, bueno, y lo que él nos dice, que digamos, si hay una reforma, es una reforma primero de la iglesia hacia adentro, ¿no? No va al coné. Es lo que más le cuesta, ¿no? Es lo que más cuesta, pero en todas las cosas, ¿no? Cuando uno asume un club, un organismo del Estado, una actividad parroquial de muchos años, lo que más cuesta es sacar las cosas malas que están inquistadas, ¿no? Entonces, como una auditoría interna que nos sirve para sacarnos... Lo que hizo Juan XXIII, abrió las ventanas, ¿y usted qué pretende? Santidad con el concilio, y que entre aire fresco, ¿no? Una ventilación, nueva fuerza, un nuevo pentecostés, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino es el que tenemos que seguir. ¿Cómo te llevas con esto del Papa Francisco, y también ha sido criticado por estas cuestiones, ¿cómo te llevas con, por ejemplo, esta apertura que él, por lo menos de palabra y en gestos, también ha tenido con sectores que siempre fueron dejados de lado? Hablo de, por ejemplo, homosexuales. Hablo de los separados y vueltos a formar pareja, ¿no? Que, digamos, les ha abierto la puerta de alguna manera. Algunos curas por ahí comulgan más con esto, otros menos. ¿Vos cómo lo sentís? Bueno, pero es un camino evangélico. Es un camino evangélico, y eso de abrirle las puertas y abrazar a todos tiene que ser real y concreto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la búsqueda de caminos de comunión, de incorporación, ¿no? Pero algunos creen que algunas cuestiones de estas van en contra de los propios dogmas de la Iglesia. No, no, porque una cosa son los dogmas que son las creencias y que nos iluminan. O sea, no hay que pensar en un dogma como algo frío, ¿no? El dogma principal, que es el de la Santísima Trinidad, es Dios que es comunión. Dios que es comunión, que es amor. Y entonces, bueno, eso es como lo vivimos en la vida cotidiana. Un dogma es algo que ilumina. Yo creo que es lo que al revés, lo que nos paraliza es cuando traicionamos los dogmas o cuando lo vivimos de una forma rígida, estática, ¿no? A la defensiva. Ahora, por ejemplo, todo un sínodo sobre la familia. Amor y Leticia es el documento final. Y bueno, que el planteo es cómo acompañar la vida de la familia en la situación actual que uno tiene en tantos lugares del mundo. Situaciones de desarraigo por las guerras, situaciones de violencia familiar, situación de fragilidad en los vínculos. Bueno, cómo acompañar esa familia concreta. Los dogmas, que es el amor de Dios, nos ayudan a iluminar esa realidad de brindarse al otro, de crear comunión. Y al contrario, lo que nos paraliza es cuando uno, digamos, es dejar todo como está, que es no involucrarse. El Padre Marcos Picaroni. Hay varios mensajes, Padre. Dice María Marino. Abrazos a Marcos de parte de María Marino y el grupo de Cáritas de la Parroquia del Santísimo Sacramento. Y gracias por los saludos, María también. Y bueno, acá tengo mensajes por varios lados. Por varios teléfonos. Por varios lados. Signos de los tiempos. Eso es verdad. Abrazo grande al Padre Marcos. Dice de parte de toda la comunidad de Guadalupe, de la capilla de Guadalupe. Y firma Esteban. Bien, Guadalupe. Marcos, te deseamos toda la suerte del mundo. Familia Menchón. Y en nombre de Carlos, que te sigue desde el cielo. Gran amigo. Gran amigo. Más mensajes. Gracias por todo, Padre Marcos. Santísimo. Una de las pocas, por no decir la única, que cuenta con intérpretes de lengua de señas. Es verdad, en las misas, Graciela, Grupo Misionero, Santa María del Silencio. Bueno, unos genios, porque todos los domingos van traduciendo la predicación y las oraciones en señas. Saludos al Padre Marcos, que hace tantos años nos acompaña. Tomé la comunión con él. Bauticé a mi hija Serena. Y ahora, mediante el IAM, Grupo Misionero, seguimos a su lado, dice Flavia. Muy bien. Saludos para IAM, para todo el grupo de IAM. Padre Marcos, soy Yasmín y ahora deberé viajar para que me haga sus trucos de magia. ¿Qué sos mago también? Algunos juegos para los chicos. Ah. Pero ahí no más. Amateur. Amateur. Gracias, Padre. Lo mío más es la guitarra. La guitarra. Ah, en el próximo bloque va a agarrar la guitarra. Sí, sí, sí. Sí, en el próximo bloque va a agarrar la guitarra. Gracias, Padre Marcos, por haber estado siempre bendiciendo mi casa. Te extrañaremos, dice Lucía Castro. Bueno, un saludo y bendición. Bueno, son algunos de los mensajes. Si quieren comunicarse, nos queda un bloquecito más con el Padre Marcos. 24 94 062 800. 24 94 062 800. Pausa y seguimos compartiendo la picada con el Padre Marcos Picaroni, que se nos va de Tandil. Bueno, ya tenemos la guitarra a mano, así que ahora va a cerrar, va a cerrar el Padre Marcos con la guitarra. Muchos mensajes, Padre. Saludos al Padre Marcos. Tomé la comunión en la capilla Nuestra Señora de los Dolores con él. Un grande, dice. La capilla fue el primer lugar donde fui destinado internamente acá. ¿Y la capilla de los Dolores ya estaba cuando vos llegaste? Sí, la había empezado el Padre Juan Sarasola en el 89. Después hubo un tornado que se voló el techo. Sí. Y después así es una capilla más sólida. Yo llegué en el 96. Correcto. Gracias por todo, Padre Marcos, dice. Olga Siganda. Muchos saludos. Para Marquitos lo queremos mucho. La familia Baliño. Javier. ¿Eh? Ahí está. Con él hacemos la obra Estrella de la Pampa. Ah, qué lindo. Que la hicieron en Luján y la hicieron acá en el Santísimo. Y ya somos internacionales. Fuimos a Rauch. Ah, bueno. Nos esperan en Juárez y en la Basílica de Luján. ¿En serio? Sí. Qué lindo. ¿Cuándo va a ser eso? Y en Juárez va a ser el día 29 de noviembre, día de aniversario de la muerte del Padre Catena, que está enterrado ahí. Así. Y en azul, el 22 de septiembre. Qué bien. Hermosa charla con el Padre Marcos, dice. Lo vamos a extrañar como miembros de la Acción Católica, adultos y del grupo de adoradores, dice. Daniel, Mariana y toda la familia. Verá que siguen entrando los mensajes como locos. Gran abrazo para el Padre Marcos, dice. Uy, qué largo que es. Sí, lo vamos a extrañar. Fue uno de los pilares de nuestra capilla de adoración permanente perpetua. Gracias a él, este enero cumplimos un año, 24 horas, con Jesús Eucaristía a las 24 horas. Gran abrazo de Mónica, coordinadora de madrugada, dice. Lo quiero mucho. Hay que estar, ¿eh? La adoración a la madrugada. Y es el horario que la gente más le gusta. Mirá vos. A las 2 de la mañana, a la 1, a las 5. Sí, sí, sí. Un gran abrazo, Padre Marcos. Gracias por acompañarnos en el crecimiento espiritual. Mirta y Daniel, en nombre de los acólitos, dicen acá. Bueno, algunos de los mensajes que nos llegan. Más saludos para el Padre Marcos. Bueno, trataremos de leer alguno más antes de cerrar. A ver, ¿qué te hubiera gustado hacer que no has podido, por distintos motivos, acá en el Santísimo, en la parroquia de Tandil? Bueno, siempre va a haber cosas pendientes. Mirá, algo que pensé que no lo iba a poder hacer y que se logró, fue justamente este grupo que lleva adelante Estrella de la Pampa, un octeto llamado Tincunaco, con músicos, Juan Carlos Madío, Arturo de Felice, bailarines. ¿Y qué músicos? Un recitador que es Agustín Mena. Y donde estamos pudiendo llevar la historia del milagro de Luján a distintas ciudades. Es la historia en poesía y canción. Ajá. Una obra inédita, musical. Así que, bueno, yo tenía pendiente alguna cosa musical más propia, más original. Y, bueno, este año se concretó, después de tres meses de ensayo. ¿Y esto lo armaste vos? ¿Lo creaste vos? ¿Fue una creación tuya? ¿Oviamente con mucha gente? ¿Cómo fue eso? Es una creación literaria del Padre Luis Reigada y musical de Juan Carlos Madío y Atilio Reynoso. Ajá. Estaba grabada, pero aquí le dimos un nuevo vuelo y se presenta de modo coral, también con un desplazamiento coreográfico. Y, bueno, es presentar el milagro de la Virgen y también uno de nuestros futuros santos, que es el negro Manuel. Claro. Custodio y esclavo y esclavo de la Virgen, ¿no? Así como la obra tiene mucha llegada, está hecha sobre música sureña, que es la que no aparece ni en los festivales, ni en las radios. Sí, sí, y bien, bien, bien nuestra. Bien nuestra, bien de raíz de aquí, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, es un logro reciente. Marquitos dice, chequé confianza, ¿eh? Marquitos, muchas gracias por tu entrega a un abrazo grande de la comunidad de la Capilla San José Obrero. San José Obrero, sí. Ahí fue mi primera misa en Tandil. ¿En San José Obrero? Cuando era la Capilla Vieja. Claro. Que ahora está el salón grande, ¿no? Pero en la Capilla Vieja. Después, al año siguiente, sí, se inauguró el Templo Nuevo que había proyectado Monseñor Actis. Marquitos, 22 años caminando juntos. Mil gracias por todo, Vero Zunino. También de la comunidad de San José Obrero y muchas cosas compartidas en la pastoral universitaria. Claro, que eso fue otro pilar importante. ¿Qué más dicen acá? Ahora, los simpatizantes boquenses lamentamos que se nos marche un cuervo de ley. Un cuervo de ley. Yo les digo, son nuestros hijos, nos peleamos así con los simpatizantes boquenses, pero los queremos porque los queremos a los hijos, ¿no? Yo siempre los cargo así, ¿no? No, no, sí, cuervo, cuervo, cuervo. Es San Lorenzo a full. Soy Nacho, el chofer, dice, me acuerdo siempre del cuento con las estatuas en azul. ¿Qué será eso? Nacho, contanos un poco más. Dice, soy Nacho, el chofer, me acuerdo siempre del cuento con las estatuas en azul. Ah, hay una historia de las estatuas de azul. Hay que conocer azul para ver. Es una historia inventada con las estatuas de azul. Hay que conocer las estatuas de azul para seguir el hilo del cuento. Ah, mirá. Sí. Padre Marcos, te mandamos un abrazo grande desde el barrio Amén, desde la ermita de la medalla milagrosa. Fue la anteúltima misión en la carpa, que fue allá, donde se inauguró una virgencita. Ah, correcto. Mirá, y hasta mensajes de texto nos mandan también. Un fuerte abrazo para el Padre Marcos, Padre Marcos de parte de la familia Rupel Cerato, o Cerrato. Muy bien, amigos también. Amigos también. Bueno, ¿y qué vas a cantar y a tocar ahí con la guitarra? Bueno, a modo de mensaje, un poco, me preguntaban cómo te sentís ahora, que te vas, y bueno, un poco una canción que habla de alguien que ha descubierto el amor de Dios y lo quiere brindar a la gente desde su fragilidad, desde su pequeñez. Es un canto así, por ahí, propio, pero que cada uno lo puede hacer suyo, ¿no? Es una letra del Padre Raúl Canali. Es una milonga muy linda, con un mensaje que, bueno, lo dejo de regalo para, a ver. Para cantarle a este pueblo, que tiene voz de guitarra, fui deletereando estos versos, que entre saqué de su alma, porque su fe y su esperanza se van probando en la vida. Que nace cada mañana, cuando su noche termina, para cantarle a este pueblo elegí esta milonga bien mansa. Gusté las cosas del tiempo, que me dejaron sus nadas, y fui gastando la vida, mi corazón, mi mirada, mordí mi propia miseria, que me secó la garganta. Para cantarle a este pueblo, diré, que soy de su misma masa. Vivo una lucha fecunda, que se va haciendo esperanza, no triunfaré por mis fuerzas, porque con ellas no alcanza. Yo soy la imagen de barro, que mi alfarero trabaja. A él le debo la vida, en él confío mis ansias. Para cantarle a este pueblo, seré, aquello que Dios me manda. Última. Llevo en mis manos tu gracia, y en mi boca tu palabra, para servirle a este pueblo, que con tu sangre compraras. Y si algún día hace tiempo, me cautivó tu mirada. Hoy quiero darte la vida, pa' lo que gustes usarla. Para cantarle a tu pueblo, Señor, que sea en mí tu palabra. Qué lindo mensaje, además. Sí, bueno, por eso lo quería cantar, tiene más fuerza cantar. Guitarra, acordeón a piano, ¿qué más? Charango. Charango. ¿Y alguno en particular? Teclado. Teclado, claro, sí, teclado también. Y para lo religioso es muy útil la guitarra y el teclado. Yo lo uso más como instrumento en sí, que tiene su riqueza, su hermosura. También como un vehículo de canto litúrgico y religioso. Seguro. Bueno, han llegado más mensajes y ya con esto tenemos que ir cerrando. A ver, por todos lados. Que Dios te bendiga mucho. Marquitos, te vamos a extrañar, Julio y Ale. Alejandra Berlari, beso grande para Ale. Querido Marcos, todo Pachacamac te saluda un gigante. Saludo, paz y bien, te dice la gente de Pachacamac. Célebre emisión del año 99. Impresionante lo que hacen, impresionante. Gracias Padre Marcos, bendiciones para tu futuro en Olavarría. Marta, perdón, María del Carmen y Adolfo. Bueno, también, amigos. Gracias, amigos y mucho más que amigos. Padre Marcos, aún recuerdo cuando le propusiste a Pachacamac la loca idea de juntar todas las capillas y organizar y organizaciones para representar Bajo la Cruz del Sur. Qué lindo que fue. Bajo la Cruz del Sur es un pesebre viviente, criollo, con danzas. Mi mamá hizo el guión y se grabó y se presentó el 8 de diciembre en el estadio. Abrazo al Padre Marcos, me encantó su canción. Fui catequista en la parroquia. Algunos de los mensajes de los muchos que han llegado. Marcos, gracias por haber venido. Quienes te conocemos, los que crecimos al lado tuyo en la parroquia, sabemos lo buen cura y lo buena persona que sos. Así que, en nombre de todos los que están viendo, muchos escribieron, otros no, pero te conocen, otros no te conocerán. Bueno, yo les puedo asegurar que es una gran persona el Padre Marcos. Así que, por todo esto, muchas gracias por tus años dedicados a Tandil. Bueno, yo un agradecimiento especial a este canal, que siempre nos abrió las puertas, siempre, siempre. Y, bueno, por último, mañana, sábado, será la misa de Acción de Gracia, 19 horas, en el Día del Sacerdote del Santo Pura de Ars. Y, a continuación, un encuentro a la canasta en el Colegio San José, para todos los que quieran venir. Así que, mañana, a las 19, va a ser la misa de despedida. Aunque no es que se va enseguida, pero va a ser la misa formal de despedida. Y, después, sí, a disfrutar de un encuentro gastronómico. Pero, cada uno tiene que llevar algo y se comparte. Así es. ¿Eh? Como se hace habitualmente. Padre Marcos, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Lo mejor para usted en todo lo que emprenda. A veces te tuteo, a veces te trato de usted. Bueno, sepan disculpar. Es una persona que es muy cercana y me pasan estas cosas. Gracias, Marcos. Bueno, gracias a vos. Padre Marcos Picaroni, 22 años y medio en Tandil. Sus nuevos rumbos están en la ciudad de Olavarría. Pausa. Pausa. Pausa.